El Frente Cívico por Santiago 4.348 votos para el candidato del Frente Cívico por Santiago, electo intendente de Quimilí, Omar Fantoni, sobre la segunda fuerza, Frente Quimilí unido por el cambio, con el 35,80%, es decir, 3.348 votos. Mil votos exactos de diferencia entre el Frente Cívico por Santiago de Omar Fantoni y el Frente Quimilí unido por el cambio de René Mustafá, según los resultados oficiales. Sí, señor, el pueblo está con vos, la gente está con vos, Fantoni, intendente, sí señor, el pueblo está con vos. Y también abrazarse con esa dirigencia que lo ha acompañado desde siempre. Así es, nos vemos el momento de poder darle todas las felicitaciones a esos dirigentes que tenemos en el Frente del Pueblo, que realmente han hecho ellos esta victoria. Y por supuesto a toda la gente de Quimilí un abrazo muy grande y felicitarlos también porque este es el triunfo del pueblo. A partir del lunes, como lo decíamos recién, hoy ya electo intendente, ya no hay que esperar nada. Ya no hay que esperar nada, solamente el recuento de votos que confirmará seguramente lo que nosotros tenemos como resultados provisorios. Y a partir del lunes, a trabajar todos unidos por el Quimilí que queremos, por lo que soñamos y por construir todos juntos la unidad fundamentalmente de este pueblo, que nunca más tengamos que vivir hechos como los que hemos vivido en esta campaña. José, en el Frente Cívico cambian los nombres, pero la fuerza política sigue intacta. Por supuesto, profundamente orgulloso, es la única fuerza política que ha sabido presentar mujeres y hombres jóvenes diferentes a la ciudadanía para un proyecto político que lleva ya casi 20 años gobernando en esta ciudad. Y la verdad nos sentimos profundamente orgullosos y comprometidos. Y quiero corregirlo, Omar, continuar trabajando. Él ya lo está haciendo, ya está trabajando y el día de mañana será un día más de trabajo como todos los días y lo va a hacer con la misma responsabilidad y nos va a tener a todos a la par para ayudarlo, para lo que sea. Y ese deber que nos confiere la función pública, pero que es una cuota inmensa de confianza que recibimos de la ciudadanía, trabajar con mucha responsabilidad para poder devolver a los ciudadanos esa cuota de confianza. Y fundamentalmente el mensaje que les decía recién, trabajar por la unidad de la sociedad. No es posible que desde una fuerza política, a través de cualquier medio, aún de los medios deshonestos, se pretenda arribar al poder. Seguramente vendrán nuevos actos electorales, se presentarán distintas fuerzas políticas porque esa es la esencia de la democracia. Eso es legítimo, eso es conveniente porque es lindo que el electorado, la ciudadanía, estudie, analice cada propuesta electoral. Pero nunca más con semejantes mensajes de odio, con semejantes mensajes de rencor. Y yo me pregunto como me preguntaba antes de la elección y nos preguntábamos entre mucha gente amiga aquí en Quimilí. ¿Qué hubiese pasado si esa gente, con esa enorme carga de rencor, le hubiese tocado estar sentada en este palacio municipal y tomando decisiones por los demás? Fíjense lo negativo que hubiese sido para nuestra sociedad, por la que ahora tenemos que trabajar muy fuertemente por su unidad. Y esto me refiero esencialmente a los máximos dirigentes de esa fuerza política. No a los ciudadanos que la han votado porque lo han hecho de buena fe, como personas de bien, como tanta gente tiene el derecho de elegir lo que le gusta, lo que prefiere, lo que su intelecto le ordena. Pero nunca más con mensajes de odio y de división. Sí un mensaje positivo donde cada uno exprese lo que siente y la ciudadanía elegirá. Seguramente así van a ser de aquí en más las próximas etapas electorales que nos toque vivir. Es decir, podremos ganar o podremos perder, pero que nunca se nos recuerde por esos mensajes de odio y de rencor. Nunca. Es muy triste el destino de la gente que ha sembrado odio y rencor. Es muy difícil cosechar triunfos, cosechar adhesiones, cosechar progreso con ese tipo de mensajes. Así que yo quiero mandarle un mensaje de unidad a toda la ciudad de Quimilí, a los parajes vecinos. El agradecimiento más profundo a nuestra fuerza política, que cuando sus dirigentes se ponen a trabajar, cuando el ejército de jóvenes con que cuenta se pone a trabajar, como yo ya lo dije antes, se ha puesto al hombro la campaña política, evidentemente es una fuerza política arrolladora de la que me siento profundamente orgulloso. Me siento profundamente orgulloso del intendente nuevo que tenemos, electo con más del 50% de los votos y por más de mil votos por el segundo e inmediato perseguidor. Le deseo la mayor de las suertes, además de la amistad que nos une de toda la vida, además de que su nombre es también de Quimilí, como les decía recién, no es fácil ser profeta en su tierra. Es elegido un hijo de Quimilí. Y eso es un voto de confianza muy importante, doblemente importante, porque no solo uno tiene obligación por lo que quiere hacer, sino que tiene obligación por los familiares enterrados y por los familiares que va a enterrar en este terruño. Esa es la responsabilidad más grande, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Ha triunfado por más de mil votos sobre la segunda fuerza política. Han conseguido lo que buscaban, que con los votos se sepulte definitivamente ese mensaje que nunca más ojalá venga a nuestra ciudad. Habrá gente de distintos colores políticos, pensamientos, inteligencias, y con toda legitimidad se presentarán a la sociedad y tratarán de ejercer el poder político de la única forma, que es a través de la democracia. Ahora es el momento que iremos a la justicia, para que esos que tienen que pagar, paguen. No van a pasar, no van a pasar desapercibidos. La infamia, la calumnia pública, la descalificación, la honra de la gente no se manosea así. Y van a tener que rendir cuentas en la justicia. ¡Vamos para responder! Que me siento profundamente orgulloso de ustedes, de nuestro pueblo, de haber confiado nuevamente en nuestra fuerza política, de creer que se puede seguir trabajando por la unidad de nuestra sociedad, fundamentalmente por la unidad de nuestra sociedad. ¿Qué mensaje podemos mandarle a nuestros niños o a nuestros jóvenes? Si a través del micrófono, caeciéndose jueces de los demás, como si no tuvieran manchas, la de la infamia a los cuatro vientos. Eso no es posible en una sociedad civilizada. Eso es posible en la ley de la selva. Y esto es democracia. Civismo, esto no es la ley de la selva. Para eso está la justicia. Para eso está la justicia. Muchísimas gracias por este nuevo voto de confianza. A una fuerza política que de los últimos 19 años, 16 años está gobernando esta ciudad. Algo bueno debemos haber hecho para merecer el amor y el cariño de tanta gente que nunca jamás vamos a terminar de agradecer. Por esta avalancha de votos de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de esos dirigentes de fierro que tienen frente al pueblo. Y que hoy han dejado todo para ganar esta elección. No es un triunfo mío, es de todos nosotros. Aquí está el pueblo y ellos le han dado la espalda al pueblo de Quimilí. Ellos se han enterrado bajo tierra hoy. Y no es la gente, como decía José. No es la gente que los ha votado equivocadamente. No es la gente. Esos cuatro o cinco pícaros. Esos cuatro o cinco pícaros. Que realmente creen que pueden llevarse a todos por delante. Aquí le hemos puesto un freno. Hasta aquí llegó. Y nunca más el pueblo de Quimilí va a aceptar que tres o cuatro pícaros hagan lo que quieran con su gente. Y que me sigan amenazando todas las veces que quieran. ¡No les tengo miedo! ¡No les tengo miedo! Porque tengo a toda esta gente que me acompaña. Y voy a luchar para que se acabe la injusticia de Quimilí. Sin ofender a nadie. Sin criticar a nadie. Y aquí está el resultado. Más del 50% de la gente quiere que seamos así. Y más del 70% de la gente le ha dicho un no rotundo a la mentira, a la difamación como forma de hacer política. Yo me pregunto ¿A dónde están? ¿A dónde están ahora esos sinvergüenzas de la política? Esos delincuentes de la política ¿A dónde están? A mí no me gusta criticar a nadie pero cuando se falte el respeto como lo han hecho ellos difamando y mintiendo voy a decir todo lo que me corresponda decir aquí y en donde sea y por supuesto lo van a pagar en la justicia. Lo van a pagar en la justicia. ¿Quién se cree con derecho a usar un micrófono para difamar permanentemente? Basta de eso. Y le decimos basta de aquí. Pero no quiero que nadie que nadie vaya a agredir a uno de ellos. No, por favor les pido. Ellos van a aprender lo que tienen que hacer en la justicia. Ahí van a tener que rendir cuentas. Donde tenemos que rendir cuentas todos. Mañana somos todos quimilenses. No hay más banderías políticas. Somos todos quimilenses. Y a partir de mañana vamos a trabajar para cumplir cada uno de los sueños de nuestros quimilenses. ¡Gracias! 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 Gracias.